La amenaza de los coches autónomos se acerca, y muchos diréis, ¿amenaza? Y yo os contestaré con otra pregunta. ¿A alguien le gustan los coches autónomos? A mí, desde luego, no. Son más seguros y reducen los accidentes. Pero, ¿qué pasaría si eliminásemos de nuestra vida todo lo que suponga un riesgo? Venidos a Baraje Hermético. Enciérrate con nosotros. Olvídate de navegar, de nadar, de montar en bici. Bueno, de esquiar ni te cuento. De montar en moto te olvidas. Pero también de tomar copas con los amigos o de comer según qué cosas. A ver, yo creo que la seguridad es importante y creo que los coches autónomos van a aportar un plus de seguridad importante. Pero también en esta vida hay que disfrutar de las cosas. Y yo creo que somos muchos, muchos, desde luego, los que estamos aquí, los garajistas, yo creo que todos, a los que nos gusta conducir. Bueno, ya veis que esta vez me he venido, nos hemos venido a grabar el vídeo, pues a una barra. Bueno, porque este es de esos vídeos, como os decía en los vídeos, en el vídeo que hicimos, de que cuando conducir era un arte, cuando la electrónica prácticamente no existía. Es un vídeo, pues, tomándonos de charla de bar, de tomándonos un refresco con los amigos, como vosotros. Tanto es así, tanto es así, que me voy a atrever a contar un chiste. Ya le he dicho a Rodrigo que sí queda muy mal que lo corte, pero yo creo que viene muy al hilo de lo que vamos a contar de este vídeo, que puede ser polémico. El chiste es muy, bueno, es un tío que no se encuentra bien, va al médico, le hace un análisis y el médico le pregunta, ¿Usted bebe? Y el león te está, pues, hombre, sí, una copita por la cena, el fin de semana también algún copar, un copar, un coporcio. Bueno, y fuma, pues, hombre, no fuma mucho, pero algún cigarrito cae cada día. Y le gusta comer, comer bien, y dice, hombre, pues sí, me gusta el jamoncito, el queso, hombre, algún asado, los fines de semana comete algún exceso, me gustan los dos dulces. Y, bueno, y de sexo, y dice, hombre, y de sexo, pues, normal, una vez a la semana, dos. El médico le responde, mire, para usted el tabaco y el alcohol son un veneno, de comer le va a poner un régimen salvaje, y usted no sabe para un varón lo que supone, el esfuerzo que supone mantener una erección. Así que el sexo, yo diría que se olvide. Y el tío apensadumbrado le pregunta, bueno, doctor, ¿y usted cree que si hago todo ese sacrificio viviré mucho? Y el médico le dice, no sé si vivirá mucho, pero se le va a hacer muy largo. Bueno, pues yo creo que en esta vida hay que encontrar un equilibrio entre, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la seguridad, la salud, pero también hay que saber disfrutar de la vida. Bueno, para este vídeo, como os digo, es charla de bar, pues sí que me he traído unas notas, ¿no? Es un guión, pero unas notas, ¿no? Porque decía, por ejemplo, os quería contar, los coches modernos, cargados de electrónica, las modernas carreteras, la vigilancia que hay en las carreteras, pues ha hecho que los accidentes bajen muchísimo. Eso es de aplaudir. No he incluido en esto, no he querido incluir la legislación, porque en concreto a mí la legislación española me parece simplona y bastante mala en relación al tráfico, comparada con otra, por ejemplo, como la alemana. Pero bueno, el hecho cierto es que se han reducido los accidentes. Lo que pasa, lo que reivindicamos los aficionados, es que ir en coche o en moto, para el caso es lo mismo. No, no equivale a ir en avión o en tren. ¿Por qué? Lo primero es la libertad que te da. En un coche sales cuando quieres, paras donde quieres, puedes improvisar, tienes una libertad total. Pero también, como os decía, porque a mucha gente es que conducir nos gusta, nos gusta mucho. Yo creo que tenemos derecho a llevar nuestros coches y a disfrutar de la conducción. Creo que lo he contado en algún otro vídeo. Yo iba mucho en tiempos Alicante, cuando iba con la familia, pues cogía la autopista porque el objetivo era llegar. En ese momento, a lo mejor tener un coche autónomo, pues no me hubiera importado. Pero luego hay otras veces que iba yo solo, porque ellos estaban allí y no tocaba la autopista. Solo cogía carreteras secundarias, carreteras de montaña. Tardaba dos horas más, pero llegaba con una sonrisa de oreja a oreja, porque había disfrutado un montón. Yo reivindico ese placer de conducir. Entiendo que hay personas para las que un coche es un electrodoméstico. Compran la nevera para mantener las cosas frías, la lavadora para lavar y el coche para que los lleve. Pero un coche es mucho más, mucho más que todo eso. Hay personas a las que les encantaría subirse al coche y decir, llévame a casa y dormir, leer o hablar por el móvil. Yo creo que a todos en algún momento nos puede apetecer eso. Pero yo creo que tenemos derecho a conducir nuestros coches. De todos modos, os voy a decir una cosa. Tranquilos, tranquilos. Los coches autónomos, o que una gran mayoría del parque de automóviles sean coches autónomos, está lejos, lejos todavía. Y además tiene un inconveniente, que es el precio. ¿Por qué el precio? Muy fácil. ¿Qué hace un conductor? Un conductor hace tres cosas. Recibe información, gestiona la información y actúa en la conducción. Bueno, pues un coche autónomo tiene que hacer exactamente lo mismo. Pero claro, todo es mucho más caro. ¿Por qué? Porque si queremos saber qué pasa en nuestro entorno, pues necesitaría radares, cámaras láser, posicionamiento global, lector de señales. Bueno, incluso una buena reproducción cartográfica para que el coche sepa exactamente dónde está y cómo es la carretera. También todo eso vale dinero. Y luego también vale dinero el que tome decisiones rápido. Porque podéis pensar, bueno, pero la toma de decisiones al final es un ordenador gordo. No, no. Es un ordenador muy gordo. Porque un conductor hace muchas cosas a la vez y toma muchas decisiones. Un conductor mira por el espejo, pero decide mirar al otro, decide poner intermitente, frenar, acelerar. Si se cruza un peatón, frenar. Hace muchas cosas. Hace muchas cosas. Entonces, también el sistema de gestión de la información también es costoso. Y luego están los sistemas electroneumáticos, electrohidráulicos, electrónicos. Todos aquellos sistemas que actúan en la conducción. Es decir, que el coche frene o gire o de las luces o tense los cinturones. O otro montón de cosas que es capaz de hacer un coche por sí solo. Bueno, hubo una marca que se ha atrevido, que yo sepa, a lo mejor ha habido más, pero que yo sepa directamente y que he visto. Hubo una marca que es Volvo, que es un poco, de alguna manera, una Dalit de la seguridad, que se atrevía a poner el precio a esto. Dijo que todos estos sistemas pueden costar alrededor de unos 10.000 euros. Bueno, esto es verdad y tiene un poco de mentira. ¿Por qué? Porque son 10.000 euros sobre un coche ya de unos 20.000-30.000 euros. Es decir, un coche que ya tiene muchas cosas que necesitaría un coche autónomo. Porque los coches modernos de cierto nivel ya tienen muchas cosas. Algunos ya tienen radares, frenan solos. O sea, que ya tienen parte de ese equipamiento. Es decir, que a un coche de 20.000-30.000 euros encarecería el precio entre un 30 y un 50%. Pero claro, un coche de 9.000 euros, un coche modesto, esos 10.000 euros suponen más que duplicar el precio. Es decir, que los coches autónomos no van a ser baratos. También hay marcas que se atreven a dar fechas. Bueno, yo he visto marcas que dicen que el año que viene o el siguiente va a haber coches autónomos. Bueno, pues posiblemente. ¿Autónomos dónde? Porque claro, coches autónomos ya hay. Hay zonas en algunas ciudades donde puedes manejarte en un coche autónomo. Pero eso es una cosa. Que haya determinados coches en determinados sitios que puedan tener una conducción 100% autónoma. Estamos muy lejos de que la mayor parte de la gente se suba al coche y diga, llágame al trabajo. Se echa a dormir y le lleve. Eso está muy lejos. Hay un problema que no todo el mundo aborda acerca de los coches autónomos. Y es que necesariamente van a tener que convivir con los coches normales. Ningún estado estaría de acuerdo conmigo puede decir, a partir de ahora ha prohibido todos los coches que no sean autónomos. Quien quiera circular tiene que tener un coche autónomo. Eso no puede ser. Vamos, yo no me lo imagino. No me lo imagino. O sea, a lo mejor en Mónaco se puede hacer, pero en otros países desde luego que no. ¿Y qué pasa si conviven coches autónomos y no autónomos? Yo voy a poner un ejemplo. Imaginad que vais un poquito justo de tiempo, tenéis que coger la salida de una autopista, hay cola, ¿y qué haces? Pues vas colándote, vas adelantando hasta que ves un coche autónomo. Entonces, pum, giras y te metes. ¿Por qué? Sabes que el coche autónomo, su prioridad absoluta es la seguridad y que va a frenar. Ni se pica, ni se enfada, ni tiene ego, ni dignidad, ni nada de nada. Si ve un coche que se le echa encima, él frena y te deja pasar. Claro, imaginaros, esto elevado al tráfico de una ciudad, de muchas ciudades, conviviendo en coches autónomos y no autónomos, conductores que abusan de los autónomos, usuarios de autónomos que están hartos porque si conducen ellos tardan 10 minutos menos que si van en el coche autónomo, no es sencillo, este tema no es sencillo. Y esto sin hablar de maniobras prohibidas. Si tú quieres hacer un giro prohibido, conste que creo que no se deben hacer giros prohibidos, pero claro, si de repente quieres hacer un giro prohibido y ves que viene un coche autónomo, pues te animas porque se va a frenar seguro. Si es un conductor, a lo mejor se enfada, no te deja, achucha, pero si es un coche autónomo, te va a dejar seguro. Con lo cual, lo que parece lógico pensar es que los coches autónomos irán llegando a nuestra vida poco a poco. O sea, habrá coches que se puedan conducir todos de forma normal a autónoma y habrá zonas, recorridos, cascos urbanos, donde puedas dejarlo solo en autónomo y otras en que no. De momento, las marcas nos venden coches autónomos en varios niveles. Esto me hace mucha gracia, pero yo les voy a contar. El nivel cero está claro. El nivel cero es cero ayudas. Todo lo que quieras hacer, lo tienes que hacer tú. Luego está el nivel uno. El nivel uno es que haya al menos un elemento del coche que decida por sí mismo. Puede ser, por ejemplo, un control de crucero que cuando te acercas el coche adelante reduce, por ejemplo. O un sistema de aparcamiento automático. Ya con eso te harías nivel uno. Si tienes dos de estos sistemas, tienes el nivel dos. Es decir, hay muchos coches, muchos no, pero un porcentaje realmente alto de coches que ya se venden, sobre todo altos de gama, que ya serían autónomos de nivel dos. El nivel tres ya las cosas se ponen un poco más serias. Estamos hablando de un coche autónomo, de verdad, que es capaz de circular en determinadas circunstancias sin ningún tipo de ayuda. Sin ningún tipo de ayuda, pero sí con vigilancia. Ya hay coches, yo probo Mercedes, que llegas a la carretera, pones el sistema autónomo y va el solo por la carretera. Pero claro, lo que te dice la marca es que no te garantiza que no se equivoque. Con lo cual tú tienes que ir vigilando al coche. Esto me lleva a una reflexión. Bien, ¿sabéis cuál es el mayor motivo de accidentes en casi todos los países, pero en concreto en España? No es la velocidad, no es el alcohol. Son las distracciones. Si ya un conductor se distrae por la carretera, por una autopista 120, que es una ridicudez para un coche moderno y una autopista moderna, ¿os imagináis? Si no tiene que hacer nada. O sea, que tú vas viendo a ver si el coche lo hace bien. Bueno, te duermes, acabas tentado de mirar el móvil, con lo cual si el coche se equivoca, probablemente no vayas atento. Este es el nivel 3. El nivel 4 ya es lo que yo llamo un coche autónomo de verdad. Sería ese coche donde tú te subes y le dices, quiero ir a casa y te lleva. Os decía en un vídeo que este tipo de coche autónomo tiene problemas técnicos que prácticamente están resueltos. Un garajista me decía, bueno, no del todo, bueno, no del todo, pero prácticamente están resueltos. Pero tiene temas deontológicos. Yo os ponía entonces los ejemplos, que voy a poner uno por no aburriros. O sea, si un coche autónomo que va dentro del coche cuatro personas de una red de gente mayores y de repente saltan cuatro niños a la calzada y el coche autónomo tiene dos opciones, o atropellar a los niños o tirarse el barranco abajo. ¿A qué da prioridad? ¿A quién lo ha hecho bien? ¿Al que salva más vidas? ¿Al que salva más años de vida? Y luego hay otro problema. ¿Quién paga la fiesta? ¿Quién paga el seguro de un coche autónomo? ¿El usuario? Si el usuario... O sea, si tú te subes con un tren y el dentro de un accidente, tú como usuario no quieres saber nada. Tiene que ser el que ha fabricado el coche o el que hace el sistema autónomo. Esto es un problema con las compañías de seguros. O sea, que el coche autónomo tiene problemas técnicos, tiene problemas económicos y tiene problemas deontológicos. Con lo cual, como os decía, a mí particularmente me gusta conducir y me gusta llevar yo mi coche. Puede haber circunstancias en que un coche autónomo me pudiera apetecer, pero creo que de verdad, el coche autónomo de verdad, todavía está bastante lejos. Muchos diréis, Máximo, que las cosas van rápido, que el mundo pasa muy rápido y que los coches autónomos van a estar aquí antes de lo que piensas. Puede ser. Pero yo os lo voy a comparar con los coches eléctricos. Me voy a trasladar al año 1996. Esta vez no le pida a Rodrigo que ponga el túnel del tiempo. Nos vale la imaginación. ¿Qué pasó ese año? Que General Motors presentó un coche que se llamaba EV1, un coche eléctrico. Feo, feo como un dolor, por cierto. Muy aerodinámico, pero muy feo. Bueno, este coche fue el primer coche eléctrico destinado a una venta masificada. Había planes de hacer un montón de ellos. Se fabricaron un poco más de mil y fue un fracaso. Un fracaso total. Pero en la presentación de ese coche, cuando se presentó, yo recuerdo a muchos directivos y a muchos periodistas decir, bueno, es que, nada, en 5 o 10 años, todos los coches eléctricos. En el 2010, me acuerdo, un periodista que entonces era muy jovencito me dijo, en el 2010, todos los coches eléctricos. Estamos en 2020. Estamos en 2020. Yo voy a dar algún dato. Y es, la Agencia Internacional de la Energía dice que en 2030, entre un 10 y un 20% de los coches vendidos serán eléctricos. Estoy hablando de, dentro de 10 años, entre un 10 y un 20%. Esto es lo que dice alguien que sabe, la Agencia Internacional de la Energía. Tenemos un presidente, que fue Sánchez, que dijo que en 2040, yo no habría, solo habría coches eléctricos. Bueno, no quería olvidarme del garajista que me ha pedido este vídeo, Carles Soler, que me da a entender que no le gustan nada los coches eléctricos. Perdón, los coches autónomos, no los eléctricos. Yo, a mí este es un tema que me gusta. Me gusta porque es polémico, ¿no? Porque, claro, cuando hablas de salvar vidas parece que vale todo, ¿no? Y realmente, pues sí, pero yo creo que hay un margen de maniobra, ¿no? Los derechos personales individuales también tienen un peso. Yo, por eso, como aficionados y entendidos que sois, porque me consta que todos los que seguís este canal, soy gente, primero, sensata. No hay más que ver los comentarios. Es un canal donde casi no hay haters. Solo uno me llamó vieja rana calda y en el fondo casi tiene razón, ¿no? Pero soy gente sensata, gente que sabe de coche y gente es aficionada. Por eso, por eso, quería invitaros, aquí tengo sillas libres, para que, si no venís aquí, por lo menos me deis vuestra opinión. Porque este vídeo se presta a hacer un segundo vídeo que ya le pediré a producción que, aparte de un reflejo, me tengan unas patatitas, unas aceitunas. Porque esto es un poco una tristeza, ¿no? Pero sí, sí que tengo mucho interés, mucho interés en que me comentéis y me deis vuestra opinión. Bueno, me dice Rodrigo que esto no vale de final, que yo tengo que dar mi opinión. Bueno, yo creo que ha quedado clara. Ahora, yo creo que siempre digo que, además, siempre lo aconsejo, el coche que usas cada día, que es un coche moderno, seguro, sobre todo el que llevas a tus hijos, ¿no? Pero creo que hay que buscar un equilibrio. Yo creo que no debemos renunciar a nuestro derecho a disfrutar conduciendo y haciendo otras cosas, aunque tengas... Montar en bici es arriesgado. Y yo monto en bici, y mucha gente monta en bici. Entonces, yo mi opinión es que los coches autónomos sí, pero que hay que... Tiene que haber un proceso y luego siempre tiene que haber, pues no sé, que haya... Tú puedas ir en un coche autónomo por una autopista a tu destino, pero puedas elegir ir por carreteras secundarias y llevar tú el coche, ¿no? Esa es mi opinión, pero insisto, me interesa mucho conocer la vuestra. He elegido para coche del día un coche que, desde luego, no es autónomo y tiene, tenía, bueno, tiene cero ayudas electrónicas. Os he hablado de él alguna vez. No sé si incluso alguna vez le he elegido el coche del día, pero me da igual, pero esta vez viene al hilo. Que era un BMW 2002 TII que tuve, naranjita, precioso, que tuve que vender porque necesitaba dinero. Porque en ese momento necesitaba liquidez. Bueno, este coche, insisto, TII, porque había un TI. El TI era de carburadores, el TII tenía inyección mecánica, iba fantásticamente bien. Un coche que, me acuerdo, le he elegido como coche del día porque el amigo que me lo vendió, otro periodista de motor, me dijo, este coche tienes, vas a disfrutar de la conducción auténtica. Este coche no tenía, creo que tenía servofrenos, eso sí, ayuda al pedal del freno. Pero, por supuesto, no tenía servofrenos, ni ABS, ni controles de tracción, ni de nada, ni faros automáticos. Por lo tanto, no tenía ni elevalunas, ni aire acondicionado. Era un coche, bueno, por supuesto, 120 caballos, ligerito, propulsión trasera. Un coche donde disfrutabas de la conducción, como decía en aquel vídeo, de la era preelectrónica, cuando conducir era un arte. Recuerdo, además, que un día entré con él en el Jarama y disfruté como un enano. Y yo creo que es un coche que representa muy bien, muy bien, lo siento porque la marca esté muy ligada a ese eslogan, pero es casual. Representa muy bien, pues, el placer de conducir, el placer de ser dueño tú mismo, de tu destino y de ir donde quieras, cuando quieras y como quieras. Y llegamos al consultorio. Y nos pregunta Javier López. Buenos días, Máximo. Mi consulta es si en los modelos de coches con cambio automático DSG también es beneficioso o recomendable ponerle punto muerto cuando paras en los semáforos. Pues no. Ni es recomendable ni deja de ser. El coche, estamos hablando de coches autónomos, el cambio DSG es muy listo. Cuando para, desconecta completamente, no hay ningún tipo de arrastre ni el coche te va a gastar más. Es más, incluso hay coches con DSG que llevan stop and go, con lo cual, cuando paras, se para el motor, con lo cual, poner punto muerto o no es indiferente. Así que, en este caso, olvídate, si lo usas en automático, pues déjalo. Cuando pares en los semáforos no tienes que hacer nada. Bueno, nos llega una pregunta desde Argentina. Javier, le ha hecho un apellido, Javier, que para mí me ha dicho, Viliacqua. Que va a comprar un usado con 150.000 kilómetros, pero que le da miedo comprarlo automático. Porque teme que el cambio sea más frágil o las averías más caras. Bueno, es que una cosa es mentira y otra es verdad. Un cambio automático es más robusto, tiene menos averías. El embrague, que tiene embrague, es un convertidor de par, aunque es un sistema más convencional, está manejado electrónicamente, con lo cual el desgaste es mucho menor. Y requiere menos mantenimiento, incluso con un cambio manual. Lo que sucede es que lo que sí es cierto es que las averías son más caras. Entonces yo te diría, si sabes bien, porque conoces el coche o quien te lo vende, el propietario, te presenta el mantenimiento del coche hecho en concesionarios oficiales o en talleres de confianza, comprarlo automático puede ser una buena opción. Si tienes la más mínima duda, manual. Manual porque a lo mejor el cambio está peor, pero te va a costar menos arreglarlo. Arreglar un cambio manual tampoco es barato, o sea que procura que esté bien, pero siempre te va a costar menos con lo automático. Bueno, hemos llegado al final del vídeo y no me quiero despedir sin deciros que estrenamos, prácticamente estrenamos, llevamos unos meses ya con ello, nuestras redes sociales. Nos podéis seguir en Facebook y nos podéis seguir en Instagram. Nos vamos a enseñar cosas bastante chulas. Además, para Facebook hacemos, convencida Rodrigo, que haga vídeos cortitos contándonos cosas. Así que os invito a que nos sigáis. Sobre todo os invito a que hagáis comentarios. Os invito a que os suscribáis, que estamos a punto de llegar a 200.000. A lo mejor, con suerte, cuando veas este vídeo ya estamos en 200.000, a por los 300.000. Y ya sabéis, hay una campanita que si la pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Bueno, ya sabéis que es lo más importante, veros de nuevo aquí, en esta barra de bar, en el estudio, en mi casa o en otros sitios que pensamos ir. Pero lo importante es que queremos seguir viéndoos en Garaje Hermético. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!